Hola que tal, nosotros somos el grupo Lilamon y queremos mandar un saludo muy especial a todas las personas, a todos los seguidores de la página, búsquenos en Facebook, en Youtube, como Lilamon. Pienso que el hierro siempre al calor es blando. Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste una serpiente siendo tú el que así lo quis. Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un tenis sin escudo. Y ahora estás aquí, queriendo ser feliz, cuando no te importó un destino, tu destino. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo. Pienso que el hierro siempre al calor es blando. Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos, cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo. Yo que soy un caos completo, la entrada, la salida, los nombres y las medidas no me caben en los sesos. Y ahora estás aquí, queriendo ser feliz, cuando no te importó un pepino, tu destino. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo. Pienso que el hierro siempre al calor es blando. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo. Pienso que el hierro siempre al calor es saludar al vecino, acostarse una hora, trabajar cada día para vivir en la vida. Y contestar solo aquello, y sentir solo eso, y que Dios nos ampare de malos pensamientos. Cumplir con las tareas, asistir al colegio, que diría a la familia, si eres un fracasado. Y ponte siempre zapatos, traga ruido en la mesa, usa medias veladas y corretan las fiestas. Las mujeres se casan siempre antes del tren, si no vestirán santo, siempre han sido los pies. Y en la fiesta de 15, mejor no olvidar una fina champaña y bailar bien el vals. Y bailar bien el vals.